¡Aquí te pones que andan! ¡Y arriba si nadie suele! ¡Y arriba si nadie me agrega! ¡Y arriba! ¡Y abajo! ¡Y abajo se cae la culpa! ¡Aquí te pones! ¡Aquí te pones! ¡Aquí te pones! ¡Y un tiempo fui que empecé! ¡Y ya era muy niño! ¡Pense ya se va! ¡Aquí te pones! no 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 y 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué va? Ya ve pues ¡Gracias!